MIGRATORIO. MARÍA MOGOLÁN SIENTE UN GRAN ORGULLO AL VER A SUS HIJOS DERROCHANDO TALENTO EN EL CANTO. ME GUSTA ARACA PORQUE PUEDO SOCIALIZARME Y APRENDER MÚSICA, ES LO QUE MÁS ME GUSTA. HASTA HACE SOLO 3 MESES CUANDO PUDIERON LEGALIZAR SU ESTATUS MIGRATORIO, LOS NIÑOS VIVÍAN PRESOS DEL TEMOR Y LA INSEGURIDAD POR LA SITUACIÓN DE SUS PADRES. TAMBÉN ES UN TALENTO. SÍ, MUY DIFÍCIL. PRINCIPALMENTE PORQUE UNO LLEGA ILEGAL Y TODO, ENTONCES UNO TIENE OPORTUNIDADES DE TRABAJO. PARA ELLOS AL IGUAL QUE PARA OTRAS DECENAS DE NIÑOS, ESTE CORO NO SÓLO LES HA AYUDADO A DESARROLLAR UN TALENTO SINO QUE TAMBÉN HA SIDO UN REFUGIO DE ESPERANZA. HEMOS ENCONTRADO HISTORIAS QUE HAN SIDO A MI PERSONA TENEMOS SITUACIONES DE FAMILIAS QUE ESTÁN DESCOMPUESTAS EN CIERTO SENTIDO, ENTONCES LO QUE NOSOTROS QUEREMOS HACER COMO PROGRAMA ES PODER FORTALECER ESTOS VALORES QUE REGULARMENTE DEBEN TENER EN SUS FAMILIAS Y DESAFORTUNADAMENTE POR LA REALIDAD QUE VIVEN QUE LOS PAPÁS TIENEN QUE TRABAJAR MUCHO O NO ESTÁN TANTO EN CASA, NOSOTROS TENER EN EL INVIRONO. ESTO EN EL INVIRONO, NOS PREPARAMOS, LOS PONGO, UN POQUITO MÁS FUERTE, RÁPIDO. CREO QUE TODOS SOMOS ACA FELIZ DE SER INMIGRANTES, ESTAMOS PROUD, ENTONCES SIENTO QUE ES ALGO IMPORTANTE QUE TAMBÉN NOS UNE, COMO TODOS, PORQUE A VECES HAY MUCHO RACISMO ACÁ, ENTONCES SIENTO QUE ES AYUDA. BIEN, QUE SON BUENOS NIÑOS Y QUE SON COMO MIS AMIGOS, ENTONCES ESO ES BUENO, QUE TENGO MÁS AMIGOS. EL PROGRAMA LLAMADO REDES USA CON APENAS UN AÑO EN NUEVA YORK SIGUE EL MODELO CREADO HACE 6 AÑOS EN BAJA CALIFORNIA, EXTENDIÉNDOSE HASTA CIUDAD MÉXICO Y CON LA INTENCIÓN DE EXPANDIRSE EN ESTADOS UNIDOS. EL PROGRAMA TIENE DOS OBJETIVOS, EL PRIMERO QUE PERSEGUIMOS NO ES TANTO EL MUSICAL, SI NO ES UN POCO MÁS DE DESARROLLO COMUNITARIO, ES CIR, QUEREMOS INCULCARLE VALORES A LOS NIÑOS COMO RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD, TRABAJO EN EQUIPO, QUE SE HACE MUY NATURALMENTE A TRAVÉS DE LA MÚSICA, Y EN UNA SEGUNDA PARTE QUEREMOS ENTRENARLOS MÚSICALMENTE POR SI DECIDEN SEGUIR ESTE CAMINO PROFESIONALMENTE, QUE LO HAGAN CON TODAS LAS HERRAMIENTAS QUE LES PODEMOS OFRECER. LA INTENCIÓN DE CREAR UN PUENTE CULTURAL ENTRE MÉXICO, LATINOAMÉRICA Y ESTADOS UNIDOS, SE PUSO DE MANIFIESTO HACE UN MES CUANDO UN CORO CONFORMADO POR 40 NIÑOS DE MÉXICO, BAJA CALIFORNIA Y NUEVA YORK, TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE PRESENTARSE EN EL CARNEGIE HALL. PARA NOSOTROS FUE UNA RECOMPENSA MARAVILLOSA, VER CÓMO FUNCIONÓ, LO BIEN QUE RESPONDIERON LOS NIÑOS Y LO BONITO QUE FUE EL CONCIERTO EN CARNEGIE HALL. CUÉNTAME QUÉ SE SIENTE, PUES, CANTAR EN EL CARNEGIE HALL. PUES, FUE MUY EMOCIONANTE, ESTABA MUY CONTENTA, YA NO PODÍA ESPERAR PARA ESE DÍA, Y PUES, ME EMOCIONÉ MUCHO, ESO SÍ. GENERARON UNA PERCEPCIÓN DE SÍ MISMO MUY POSITIVA, SE PUEDEN PREGNAR EN EL GENTE. LA IDEA ES TAMBIÉN PODER DEMOSTRARLE A LA SOCIEDAD DE NUEVA YORK EN ESTADOS UNIDOS QUE, BUENO, SOMOS FAMILIAS MIGRANTES, PERSONAS MIGRANTES, PERO NO POR ELLOS SOMOS MALAS PERSONAS, AL CONTRARIO, ESTAMOS GENERANDO ALGO DE MUCHA CALIDAD Y MUCHO VALOR PARA LA CIUDAD. RAZONES SUFICIENTES PARA CANTAR A TODA VOZ ESTA NAVIDAD. NUEVA YORK